Y es la noche del baile de los estudiantes. Para Chris, Cindy y JC, puede ser la mejor noche de su vida. Pero esa noche, el terror llama a su puerta. De un mundo desconocido, viene una pesadilla inimaginable. Primero están debajo de ti, en torno a ti, sobre ti. Y finalmente, dentro de ti. Se meten por la boca, y luego vas andando por ahí mientras se incuban, aunque estés muerto. Son una nueva forma de terror. ¡Policía! Hay diferentes tipos. Zombies, cabezas que explotan, pequeños monstruos viscosos. Podríamos tener un problema. Los trips nos están invadiendo. Tengo que daros una noticia buena y otra mala. La buena es que los chicos están aquí. ¿Y cuál es la mala? Que están muertos. Nunca habréis pasado una noche como esta. El terror llama a su puerta. Si gritas, estás... Si gritas, estás... Gracias.